Música Abuele, coba, querida, hija, venda y caturro y madroñe en mi O revozado y secorazo, meñe, ego, te purajera a mi La tres mariape, pues no itape, sape, vicarupe Ay, yape, tepe, laipu, la vega, upe, me nolares a gote Música Takatendere, keare, cobase, ay, potandere, comprende Sean, carganea, tu, amatendere, que siempre toñatende Arrogane, upe, tupame, to, asapendere, cobe Toda la vida, cobe, ay, pende, feliza, guay, unive Música Música Y antes se ve todo el tiempo, la tres maria ofreza, pene Amas, etene, upe, saja, wicumis, y bebaje, xanomwe Azapéjante, cua, ay, cua, no, iñaya, jare, ay, cua, ande Sean, carganea, recargane, ande, uya, pe, ande, beke Polquetea, fulcón, teisay, Tairomix Tairomix Música Lo de Sala, uva, seren, miego, mi Are, te, imala, are, coagüe Y a la hipota y temare, yo, mi, el Por no veo, suplico, seren, coen Se condele, gente, voy a pensar, neñe, me mete, baisa, en tu De wico, sena, cereza, raiva, ay, seite, bebe, pico, lo, ga, y cu Música Hoy me pico, me nene, de Sara y Pama Upe, ya, sabe, coño, mi, ve De la pago y me, ya, se, me, lo, ga, ma Ayer, vero, ay, se, hacemos, pa, de ser Eta, y, te, imala, ya, plageaba Ya, no, ya, ven, a pensar, y, co, ve Si, eres, mie, cum, mi, lo, deshacerte, ma Are, te, imala, are, co, agüe No, ya, ven, a pensar, no, ya, ven, a pensar, no, ya, ven, a pensar, no, ya, ven Porque en los años ya no hay gusto Y mañana y meses te mangan de nivel No, pa, ser, huy, se, vos, su, viente Baja, tu, fiesto, tu, co, seré, co, re Música Mese enero del noventa Cruzada Peña del Río Buenos Aires se delirio Díaz va a ser recorrer Paraguay se hace ya Una mañana florido Bilgo, mayo, bien seguida Clorinda, pe, agua, azul Formosa, hoy, resistencia Ajo, costuma, rosario San Nicolau y Campana Ajo, pe, be, go, y me, se, sí Llegando a la terminal Retiro, pe, me, me, se, a pensar, no, en tu ve Más dulce y yo, más dulce y yo, más borrame Líñero y pijare, ve, ajami, hacia moreno Lújame la aceite, ajami, áñimo, eh Are, co, a, e, vaina, tu, pa, su, pe, pe, huare O, yo, huare, que a la virgen Serrana, ca, cum, re, o, pe, car, do, bu, vi Por calle, por calle, diagonales En una amplia avenida El obelisco, puñar Hoy me cubo entre la noria Barraca y Avellaneda Calle Luna, Pe y A Pensé, volví a contar En esa noche en sur Te haga mi constitución Paraguayita, Yucuba, Pepe Coseto Paz Y por anda ello, ya, ja, y besa Martín Corazón Y en las tierras de los novenas Yareco y Angatán A un pebisayagarrá Costera per mar Subárezpea yepoibá Yesterpea trabordá Retiro veo a tren Campana beá Upebeco y me mamá Se cobe a pobá Estar irá a recorrer Por capital y provincia Hacemos Paraguay Peaje, Cabo, Cunucú Bebe, tuta, sepeyú De los montes con fragancia Fue la ñegeta de luz Hace reinita de tú ¡Gracias! 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 Impresionante la de belleza, hoy van ter oñe pondera Ven el jardín pereñe en bojero, y vos te cuéran en bollo ya Ven el jardín pereñe en bojero, y vos te cuéran en bojero, y vos te cuéran en bojero, y vos te cuéran en bojero Ven el jardín pereñe en bojero, y vos te cuéran en bojero, y vos te cuéran en bojero Ven el jardín pereñe en bojero, y vos te cuéran en bojero, y vos te cuéran en bojero, y vos te cuéran en bojero Ven el jardín pereñe en bojero, y vos te cuéran en bojero, y vos te cuéran en bojero, y vos te cuéran en bojero Ven el jardín pereñe en bojero, y vos te cuéran en bojero, y vos te cuéran en bojero ¡Gracias por ver! 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 Música 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 Por seco a hijo y te iba a ser ella a talle perder Por seco a hijo y te iba a ser ella a talle perder Andal de la Lleure se salva a mirarse santo De la piccola encanto hoy ella poseje A esa opa se quete se traiciona jaja e A esa opa se quete se traiciona jaja e A esa opa se quete se traiciona jaja y te iba a ser ella a talle perder A esa opa se quete se traiciona jaja y te iba a ser ella a talle perder A esa opa se quete se traiciona jaja y te iba a ser ella a talle perder A esa opa se quete se traiciona jaja y te iba a ser ella a talle perder A esa opa se quete se traiciona jaja y te iba a ser ella a talle perder A esa opa se quete se traiciona jaja y te iba a ser ella a talle perder A esa opa se quete se traiciona jaja y te iba a ser ella a talle perder A esa opa se quete se traiciona jaja y te iba a ser ella a talle perder A esa opa se quete se traiciona jaja y te iba a ser ella a talle perder Música Y apretante como amigo Ay, ure, mare, ve Coana, peina, entende Raca, ese, tante, ante Tengo aguara de amantes Ay, usted, zeta, vete Música Entre dos hay cosejas Seminde de amor de Cuba A, B, I, P, A y Ju Aj, juja del corazón Andere de corazón Dime se va otro querer ¿Qué pasa con goña debe? En mi la separación ¿Qué pasa con goña debe? Coaba se deseaba Porque se llegó a por amar No se tengo a dejar Que inocente no hay potas Será para mi amigo ¿Qué pasa con goña debe? Me gusta miro Upeis a la llave de paz Aunque esa suerteña la acompañaron, ya gozan la vida Maba y cojeguita, cojan en guaraná, pensé ya y cojá Se mandó a acuñe, pero me pembá, ese y tepá Bebé no lleva, pues, éste leí, que nadie deja No queda suerte, se muero ointe del primer momento Aquellos consejos de cereje, japé, miremos qué pan O a un aguará, hoy viene ojezá, o mi va, o mi gente Las flores de centeño a tierra, bebé, y por qué va a estar Haga buena suerte, amé, en la gracia se pongo hoy, bebé Seiko, ni seque, pepe, y seiko, tajara, cae a soñar Mi felicidad después de la tuerte, upe, vayan de mar Están cama y te mañan del tema, a la oña y no Porque te aful con D.C. Tairomix Me perdié con la esperanza, yepe, verá, pues, sufrí C'esté leo, ya, seaba, seaba parte de la vida Hey, hey, seiko, ye, e, 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 e... No es fuerte con las y ahora y con la gente en cualquier momento Se cobe, vale, contento, cobre, área, y cobre Más que la suerte no hay por ir, ya era muy por haber Más que la suerte no hay por haber, ya era muy por haber Más que la suerte no hay por haber, ya era muy por haber Más que la suerte no hay por haber, ya era muy por haber Más que la suerte no hay por haber, ya era muy por haber Más que la suerte no hay por haber Más que la suerte no hay por haber, ya era muy por haber Más que la suerte no hay por haber, ya era muy por haber Más que la suerte no hay por haber, ya era muy por haber Mediante ese maracay 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 La mejor música con Tata Taino DJ La mejor música con Tata Taino DJ La mejor música con Tata Taino DJ